Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Por nada he de explicarte Que el amor que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Cuenta los latidos De nuestro corazón Oh, what a difference a day makes Twenty-four little hours Brought the sun and the flowers Where there used to be rain My yesterday was blue, dear Today I'm a part of you, dear All my lonely nights are through, dear Since you said you were mine Oh, what a difference a day makes There's a rainbow before me Skies above won't be stormy From that moment of bliss 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 That thrilling kiss It's heaven when you When you find romance on your menu Oh, what a difference a day makes And the difference is you MatPewka три gamzel Habits Dos Olos Glow Dos Dos Art Dos Un Dos 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 Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás por compasión Une tu labio al mío Y estrechame tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestraresso Y... ...